Música 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 Por lo que te quiero y por lo que te adoro Quisiera comerte a besos Música Música Eres una rosa, eres una flor Que con el sol se marchita Música Cada que te miro, suspiro y suspiro Y te quiero más chiquita Música Música Con estos humildes besos Música Aquí te expreso mi amor Música Estoy como a veces y alas Con un carro sin motor Es para vivir contento Necesito tu calor Música Como te extraño mi alma Música Música Eres muy bonita Y yo soy muy feo Feo, pero cariñoso Música Que linda te miras Con esas trencitas Y ese vestido hermoso Música Música Aquí me despido Frietita del alma No olvides Al hombre que te ama Música Si no te visito Todito los días Al menos Cada semana Música Música Con estos humildes besos Música Aquí te expreso mi amor Música Estoy como a veces y alas Como un carro sin motor Es para vivir contento Necesito tu calor Música 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 Música